Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Roger y bienvenidos nuevamente a Tapsan. En la actividad de hoy vamos a aprender a hacer una actividad muy muy divertida y sobre todo muy importante. Y para que te des una idea de qué es, pues te voy a dar un pequeño tip. Tip, es una de las 7 maravillas del mundo moderno. Creo y supongo que ya sabes qué es. Pero antes de comenzar con esta actividad, hablemos un poquito sobre el tema. Y para esto, ponte muy muy cómodo, ve por unas colomitas y un refresco, que tú me vas a acompañar a investigar estas ruinas. Así que, ¡vamos para allá! Nuestro viaje inició en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Monterrey. Después de ver uno que otro avión, llegó la hora del abordaje. Así que, ¡vámonos! Mientras sobrevolábamos el Golfo de México, decidí adelantar uno que otro pendiente. Y así inició el descenso, y con este la emoción. Por fin llegamos a las ruinas de Chichen Itza. Chichen Itza fue una poderosa ciudad, y su nombre significa, en lengua maya, boca del pozo de los Itzares. Lo cual le hace referencia a un cenote, y este era sagrado para la civilización maya. Dicho cenote era venerado como la entrada al inframundo, el hogar de los dioses y de los muertos. ¿Sabías que la pirámide se asienta sobre una base de 55 metros de ancho y 24 de alto? Cada lado tiene exactamente 91 escalones, más uno que está en la entrada del templo, y así todos suman 365. Los mismos días del año, ¡qué casualidad, no! Chichen Itza se localiza a 115 kilómetros de la ciudad de Mérida, en el municipio de Tinú. La pirámide de Chichen Itza fue dedicada al dios Kukulcán, y según la lengua maya, Kukulcán significa serpiente emplumada. Aquí concluye nuestra expedición, te invitamos a conocer estas impresionantes ruinas, conocidas por ser una de las 7 maravillas del mundo moderno. Regresamos al taller. Oye, antes de que se me olvide, ve y dale click a la campanita para cada que suba un nuevo video, te pueda avisar. La lista de materiales, junto con los links de las redes sociales, arroba Tapsun MX, los puedes encontrar en la descripción. Así que, chécate en el siguiente video para que lo puedas hacer. Lo primero que necesitamos es cartón, mucho cartón. Vamos a cortar 27 cuadros, 3 cuadros por medida. Las medidas las puedes encontrar en la descripción. Lo que haremos es pegar los 3 cuadros de la misma medida, uno sobre otro. Y te recomiendo que no desperdicies tanto pegamento. Y así nos debe de quedar. Después cortaremos tiras de cartón delgado, y las vamos a pegar a los lados. Las medidas varían depende de los cuadros, y así nos debe de quedar. Ahora apilaremos desde el cuadro más grande hasta el más pequeño. Y esto ya va tomando forma. Obviamente los vamos a pegar. Ahora vamos a recortar 4 tiras de cartón delgado, de 22.5 centímetros por 5.5 centímetros. Cuando hayas terminado de cortar, las vamos a pegar en esta posición. Para hacer el templo, vamos a recortar un cuadro de 5.5 centímetros, y 4 rectángulos de 5.5 por 3 centímetros. Como quieras las medidas, te las dejo en la descripción. Si nos debe de quedar. Y así los pegamos. Ahora vamos a empezar a pintar. Recuerda cubrir todos los espacios, y cuando termines, deja secar para que no te vayas a ensuciar. Te recomiendo que utilices pintura acrílica. Una vez haya secado completamente, vamos a dibujar las entradas del templo con un rotulador de color negro. Aunque yo te recomiendo que utilices pintura negra. Ya sabes, se puede ver mejor. Después, con la ayuda de una regla y una pluma de tinta negra, vamos a dibujar los escalones. Recuerda que son 91 por cada lado. Y así nos debe de quedar. Ahora vamos a colocar la pirámide en una base de cartón. Aquí sí la medida la dejo a tu criterio. Y la vamos a pintar de color verde que va a simular el césped. Para finalizar, necesitamos plastilina de color café. Y con esto vamos a hacer los bordes de los escalones, que esto viene representando al dios Kukulcán. Agregamos uno que otro detalle y listo. Nuestra maqueta ya está terminada. Ya viste que está súper fácil de hacer esta actividad. Y la verdad es que es muy divertida. Porque solo ocupas reciclaje, lo que viene siendo puro cartón. Una de las aclaraciones importantes de esta actividad es que seas muy, muy exacto con las medidas que estamos utilizando. Yo te estoy dando unas, pero si tú la quieres hacer más grande, lo puedes hacer. Otra de las cosas, el color. El color yo creo que sí viene siendo obligatorio porque la pirámide viene siendo una tonalidad cafecita y el césped de color verde. También te recomiendo que utilices pintura acrílica porque es la que tarda menos en secar. Otra aclaración muy importante es al momento de que estés cortando el cartón, ten mucho cuidado por si llega a ser cartón resistente. Pide la ayuda a tu papá o a tu mamá o a alguien mayor. Y eso sí, no te desesperes porque sí son muchos cuadritos. Pero una vez estén todos formaditos, vas a ver qué bien se va a ver esta actividad. También si tú quieres puedes agregar uno que otro detalle, como por ejemplo los bloques de piedra que usaban en aquellos entonces, pues tú los puedes remarcar. Y recuerda, no se te olvide enviarme fotos de tu actividad cuando hayas terminado y también escribirme y decirme desde dónde me estás viendo. Si tienes alguna duda, me puedes contactar por mis redes sociales, Instagram o Facebook, TapsonMx. Y yo haré lo posible por contestarte. Así que ya sabes, si te gustó esta actividad, me puedes regalar un like y te puedes suscribir en la parte de abajo. Y sin más que decir, nos vemos a la próxima.